¡Suscríbete al canal! Es un personaje que tiene una pasiva curiosa, que cada 50 puntos de vida te sube un punto de poder de habilidad, o sea que ya vemos viendo que cuanto más vida tengas más daño harás de tipo mágico. Y luego la pasiva también le otorga que cada tercer ataque marca el objetivo. ¿Qué consigues con esa marca? Consigues que la primera vida te recupere vida, un 1% si son bichos, un 2% si son héroes, y además consigues regenerar un 8% de maná con esa marca. De hecho, el tercer ataque se hace de área, porque los ataques básicos de guerreros y tal en este sentido son de área siempre. Y curiosamente, bueno, puedes pegarle un héroe, luego un bicho, luego otra vez al héroe, y el tercer ataque se lo pica al héroe. O puedes pegarle todo el rato a los bichos, dos ataques y luego al héroe y le marcas al héroe, o sea, el tercer ataque siempre marca, da igual lo que hagas. Y recordad que marca de área, con lo cual recupera muchísimo maná, de forma increíble recupera el maná. Bueno, vamos a ver. Primera habilidad, ya lo veis, hace daño mágico de área, lo deja en el suelo y tal. De momento, lógicamente, tendremos problemillas por este buen hombre que lanza el ataque, pero bueno, luego ya con el tiempo ya iremos viendo como las cosas se van turnando. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, primera habilidad, ya os he dicho que recupera vida si tiene la marca. Segunda habilidad, segunda habilidad lo que provoca es, te da velocidad de movimiento y también, vamos a hacer una cosa, vamos a ver. Mirad, eh, mirad lo que aguanta el personaje. No lo sabéis, o sea, no lo sabéis porque no, o sea, aún no habéis jugado mucho con él. Pero es un personaje que aguanta muchísimo, muchísimo. Y además es un personaje que no puedes perseguir, porque si lo persigues, lo que provoca es que te va haciendo daño con las auras. Eso es un personaje bastante chungo, y es un personaje bastante chungo, sobre todo si te lo creas con unas defensas mínimas. ¿Vale? Ya lo habéis visto con... Bueno, con Malok, que Malok es un personaje que déjalo ir también, un personaje de línea bastante poderoso, lo hemos visto por aquí. Pero bueno, si tiene la marca, el enemigo, y puedes meter la primera habilidad de esta, la verdad es que puedes llegar a hacer mucho daño y bastante púas. De hecho, ya se ha dado cuenta y ya nos acerca. Fijaros, eh, fijaros que solo hace el ataque este plano, a ver si lo pillo. Pillo el ataque mejorado y le intento pegar con daño verdadero. Pero ya lo habéis visto que nos acerca. Con lo cual, bueno, ya vemos que es un personaje peligroso. Tiene que ir a la línea individual, eso sí, es un personaje que a lo mejor le cuesta un poquito, le cuesta un poco eso, el pillar un poco de, bueno, de estilo, digamos. Vamos a ver. El ultimate es muy peligroso con este personaje. El ultimate es un ultimate bastante... Sí, hombre. ¿Qué me vas a pillar, hombre? Estamos locos. Bueno. Un personaje divertido además, un personaje que va regenerando maná. Bueno, ahora voy a empezar a explicar las habilidades de nuevo, eh. Un personaje que puede hacer muchísimo daño con el aura esta y, si te lo creas, mago, muchísimo daño más. Pero bueno, como va aumentando la habilidad con, eh, ya lo hemos visto, con la vida, pues te lo vas creando de vida y ya está. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Malok. Bueno, creo que he comentado la primera habilidad bien. Segunda habilidad, mete un escudo, te da velocidad de movimiento y si alguien se choca contra ti, te reduces la velocidad de movimiento a la mitad. Algo interesante también. Bien. Eh, ¿qué más? Además, el escudo depende de la vida del personaje. Cosa curiosa. Vamos a ver. Mirad, eh. Mirad. Mirad los problemas que tiene Malok. Es increíble el personaje. Es increíble. O sea, en un uno contra uno... No, déjalo ir con el aura porque como te va recuperando vida y te va recuperando maná, a no ser que le metas de una forma contundente al personaje, pues la verdad es que no está mal, eh. A ver, vamos a volvernos a enfrentar a Malok directamente. Y bueno, el ultimate ya lo habéis visto. El ultimate es un ultimate divertido. Vamos a ver. Fijaros cómo se va echando para atrás Malok, eh. Pero bueno. O sea, por muy atrás que se eche, fíjate la que le estoy liando. Ven, a ver. Ahora se confiará, a lo mejor con un poco de suerte, intentará lanzarme el ataque. Y si lo pillo con el ultimate, se va a llevar una sorpresa. Venga, a ver. Ven aquí conmigo, ven. ¡Ay, Malok! ¡Ay! ¡Que me pillan! Bien, bien. Fijaros, eh. Fijaros. Vamos a irnos subiendo la primera habilidad. Yo creo que es una buena idea en el sentido que creo que puedo llegar a hacer mucho daño. Vamos a ver. El ataque básico tampoco lo tiene muy subido, a no ser que te lo crees guerrero puro. Pero este personaje creado como guerrero puro, el ataque básico hace bastante pupa. También hace bastante pupa la primera habilidad. Pero bueno, todo esto son consideraciones. Ya os he dicho que el personaje, no sé si se han equivocado o no, pero no tiene rol. O sea, podéis hacer lo que os dé la gana. Si lo creáis como mago, puede llegar a hacer mucho daño, en serio. Mucho daño. Así que fijaros, ya Malok ya ni se acerca prácticamente. O sea, se acerca en plan para darme el ataque y se va. Porque ve que no puede, no tiene nada que hacer. No está mal, eh. Venga, a ver. Venga, Malok, ven. Ven, que ya tengo toda la vida casi. Ven, ala, ven conmigo. Te ha gustado el ultimate, Malok. Mira. Ay, Malok. Te mando una paliza, tío. Con la patinadora, tío. La patinadora chunga. Bien, bien. Ahora otra vez, ahora lo mismo. Vamos, Malok. Ven aquí. Ven. Vámonos. Mira, solamente tengo que ir esquivando el ataque este. Si es que... Es una lucha interminable, si os fijáis. A ver, eh. No controlo bien al personaje todavía. Yo creo que si lo controlase bien le podría hacer mucho daño. Pero lógicamente... Tenéis que tener mucho cuidado con los personajes que os paralizan. ¿Vale? O sea, esto es algo así con todos los personajes. Si os paraliza algún enemigo, pues la verdad es que es bastante chungo. Pero por otro lado... Es un personaje fantástico. Me encanta. Tal y como está creado, mola un montón. Y es divertido, eh, de llevar. Y en una lucha de grupo, cuando metes el ultimate, puede ser bastante curioso. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es lo siguiente. El ultimate este, hay personajes que se lo pasan. Se lo salvan con las habilidades. Por ejemplo, Superman. Si utiliza la segunda habilidad, el ultimate se... Se libera del ultimate. Venga. Ven aquí. Ven aquí. Tanto pegar aquí. Vamos a recuperar la peña y vamos a meternos aquí en combate a saco. Venga, Maloc. Tú y yo tenemos algo pendiente. Eh, que me matan los venenos. Y los venenos y tal. Al final me han matado entre todos. Pero bueno, bien. Ya lo veis, un personaje divertido. A ver. Eh, personaje que... Bajo mi punto de vista, creo que le falta armadura. Y... Resistencia mágica. Por otro lado, creo que es un personaje que puede molestar bastante. Con un control un poquito guapo del personaje, podéis llegar a hacer grandes cosas. De hecho, es un personaje que ya veis que no tiene problemas para una línea individual. O sea, la verdad es que pocos personajes pueden hacerle frente uno contra uno. Sobre todo si metes el aura y metes la marca. Porque como te vas regenerando vida y te vas regenerando maná, la verdad es que es complicado. Pero bueno. Venga, lo puedes pillar. Vale, bien. ¡Hala! ¿Eh? Vámonos. Bueno. La verdad es que... ¿Veis? Si te paralizan, pues lógicamente no... Si no puedes pegar, no puedes hacer nada, pues nada. Pero bueno, de todas maneras, creo que no está mal. Cuando vas pillando los objetos y tal, que ya os diré. Eh... Es un personaje a tener en cuenta. Un personaje divertido. Eh... Bueno, el Ultimate, ya lo habéis visto, que arrastra y tal. Reinicia la primera habilidad, por cierto. Por si la tenéis caída, eh... Bueno, podéis ir lanzándola para que jorobe al enemigo, ya lo veis. Y, eh... Depende de la vida del objetivo, el daño que hace el Ultimate. Pero bueno, el Ultimate lo interesante no es que haga daño. O haga daño. Lo interesante es que pillas al enemigo y lo dejas hecho polvo. Y te lo puedes llevar debajo de una torre, como hemos visto. O sacarlo de la torre, también. A ver. Necesitamos torres. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos para pillar torres. Ven. Va. Tenemos a Butterfly, que debe estar... Viendo patita. Vamos a continuar aquí. ¡Ve, bien! Una buena pillada ahí, eh. Una buena pilladita guapa. Ya lo vemos como... Es un personaje que con grupo puede llegar a hacer grandes cosas, eh. Vale, bien. Absorción. No tengo mucha vida. Vamos a recuperarnos un poco. Y vamos un poquito abajo. A que no peten la torre. Vámonos. Me falta vida. Entonces, es mejor a veces empujar e irse. Ya veis, eh. Como rápidamente se regenera la vida, ¿no? Y no hace falta tener nada de regeneración de vida para conseguirlo. O sea, hay otros personajes que a lo mejor os hace falta regeneración de vida. Y todas estas cosas. Con este personaje no hace falta. Venga, a ver. Que claro, con tantos personajes que aturden es un poco complicado esto, eh. Pero bueno. Lo intentaremos. Bien. Bien. Nos estamos echando atrás. Muy bien. A ver. Bien. Aleister fuera. Grag también fuera. Esta también creo que cae. Y... Malok. A lo mejor se recupera vida. Vamos a verlo. Hombre, pero... Métele a Malok, hombre. Bueno, no pasa nada. Bien. Un buen... Buen ataque de grupo. Estamos perdiendo por muertes. Pero por otro lado estamos dando caña en torres ahora. Que ya tocaba. Cuando vamos en grupo... Yo creo que es un personaje que marca un poco la diferencia también. Vamos allá. Vamos a pillar todo este oro a saco. Y vamos a mejorar el personaje que ya toca. Ven. Bien. Vamos a seguirnos subiendo la magia. Y luego ya... Hombre, macho. ¿Dónde...? Bueno, bueno. Que me siga, macho. Tenemos una FK. Todo. Con cosas insolucionables. Vámonos. Ya hemos empujado. Empuja fuerte, eh. Las líneas también. Personaje que no está mal. A ver. Lástima que Butterfly ha matado ahí... Ha matado a los bichos, pero bueno. Nosotros nos vamos para atrás. Venga. Aquí aguantando, eh. En medio del combate. Ya que eres un semitanque. Pues al medio del combate, macho. He matado a uno. Yo no sé si el dragón ha muerto para nuestro bando. No. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta, la verdad. Bueno, eso es la repetición. Ya lo veré. Pero bueno. Ha sido una buena lucha de equipo. Lástima. ¿Quién se ha quedado inactivo? Sheniel. Bueno. El tanque. Vamos bien. Y se va a pecar, pues nada. A ver. Bien. Muy bueno eso. A ver si puedes escapar. Bien. Uy. Esas curaciones. Muy buena, tío. Muy buena ahí. Se ha quedado flipando, tío. Es que Malok no está muy puesto en esta partida, eh. Malok. Es muy malo, tío. Sí, ya sé que es un chiste malo. Bueno, ya paro, tío. Venga. Es que... Hay veces en que tienes que hacer este tipo de bromas, tío. Que te salen del alma. Vamos a ver. Tenemos al tanque. Aquí a nuestro lado. Qué bien. Vámonos. Vámonos, tío. Vámonos de aquí. Que no hacemos nada aquí. Ah, pero si es un bot. Bueno. Ya tenemos la torre de arriba petada. A no ser que pase algo raro. Ya la tenemos. Así que perfecto. Vamos a ir en grupo. Venga. Vamos. 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 Vamos, bot. Vamos, bot. Venga, bot. Tú puedes. Vamos a seguir aquí. Venga. Que nadie nos detiene. Bot. Vete de ahí. Vete. Vete. Vamos aquí. Venga. Larga Slayer lo reventáis con mucha facilidad con este personaje también, eh. Como va regenerando vida, fijaros, eh. Fijaros la vida que regeneras y la caña que metes, eh, en grupo no está nada mal también. Ya te digo, un personaje muy a tener en cuenta. Me encanta el personaje. Disfrutaréis mucho, eh. Disfrutaréis mucho con él. Además es un personaje directo, eh. Para adelante. Cuando tienes un poquito de defensas, eh. No vayáis para adelante a saco. Que a lo mejor os lleváis una pequeña sorpresa. Venga. Bien. Muy bien el tanque ahí tanqueando. Vale, a ver. A ver si nos persiguen. Vaya. Venga, pues venga. Atacad. Vamos. Se han llevado una sorpresa. Es que claro. Si están fuera de la torre no es lo mismo. No es lo mismo porque tenemos el masacrador. Entonces, cuando te pilla el grupo, tío, te deja hecho polvo. Bien, bien. Una buena partida. Una buena partida, eh. Se ha ido alguien a FK y aún así hemos ganado. A ver, estamos en rango... Platino 2, creo, en estos momentos. O sea que no está nada mal. Y hemos ganado con una FK. Pero bueno, como era el tanque, pues ha ido bien. Porque el tanque siempre está en grupo. A veces dices, ostras, el tanque no está en la partida, no está en grupo. Pues en esta partida siempre estaba en grupo. Porque claro, lo llevaba yo. Así que bueno. Bien, bien. Hay que reportarlo. Hay que reportarlo porque no... Claro, no es bueno que la gente se vaya... No sé por qué se ha ido a hacer. Claro, a lo mejor luego veo en los comentarios y estaban ahí peleando. Pero no me he dado cuenta, la verdad. Bueno. Vamos a darle aquí positivos para todos. Menos al tanque, lógicamente. Lo ha hecho bien, eh. Ha hecho una buena partida. Pero bueno. Como se ha ido, pues nada. A ver, vamos aquí a reportarlo. ¿Qué hemos sacado? Bueno, un 3-5-9. No está mal. Tipo medio tanque. Ya hemos visto que... Bueno, ahora hablaremos de los objetos y tal. Yo me lo creo tanque. Y de hecho con la recomendación... Bueno, con los objetos recomendados. Yo la verdad es que veo unos buenos objetos. No veo mucho fallo en el sentido de que lo veo acertado. Y por eso no he pensado en un tipo de objetos diferentes. Pero ya veis que soy el que más daño ha pillado. Aquí tengo más daño recibido. No está mal. Y aún así he muerto solo 5 veces. Que bueno. No soy el que más ha muerto de la partida. Teniendo en cuenta la FK. Pero bueno. Por ejemplo, Zanis ha muerto a mí más veces que yo. 3 muertes y nuevas asistencias. Que prácticamente, bueno. He sido dentro de la media. No está nada mal. A ver. Vamos a ver el personaje. Vamos a verlo. Lógicamente, a ver. Hay que pillar práctica con los personajes. Hay que pillar práctica. Si os fijáis, la actitud es de principiante. O sea, no le he pillado mucho. Pero bueno. Empiezo a ver cómo está concibido el personaje. Y la verdad es que es un personaje que lo podéis disfrutar bastante con él. A ver. Habilidad de espíritu de fuego. Cada 50 puntos de vida máxima. Otorga uno de poder. Ya lo hemos visto. O sea, por eso es un medio mago también. Cada tercer ataque normal. Su maná ha restaurado un 8%. Y Annie. Roxy. Agni. Agni. Agni es el bicho. ¿Vale? Que lleva Roxy. Estaba diciendo. Se han equivocado. No, es el bicho que lleva. Coloca una marca sobre el objetivo que dura 5 segundos. Recordad que esta marca podéis pegar luego a unos objetivos y luego a los otros con el tercer ataque y la aplica. Recordad que es de área. Con lo cual es un 8% de maná restaurado por bicho. Por bicho héroe. Y todo lo que pilla tercera marca. O sea, que es una verdadera burrada. Y Annie la marca sirve para la primera habilidad y que te restaure vida. La primera habilidad hace daño. Hemos visto las ondas de fuego y tal. Hace daño mágico. O sea, depende de su habilidad, de poder de habilidad. Y además dice si un enemigo es marcado restaura el 1% si es un bicho y el 2% si es un héroe enemigo. Este efecto no se acumula. Pero vas ganando 2% de vida, 2% de vida, 2% de vida. Con lo cual, cuantos más enemigos haya marcados, tienes que marcarlos, ¿eh? O sea, el tercer ataque. O sea, mejor requiere un poquito de tiempo en algunos aspectos. Pero una vez marcados, cuanto más enemigos haya, más regenerarás. Y ya habéis visto que en uno contra uno es complicado matarla. Tienes que ir huyendo todo el rato. Y curiosamente malo que es un personaje que te puede ir lanzando la primera habilidad. La que le da el potenciado y luego atacarte. Pero por ejemplo, si es un Arturo, pues siempre va a estar huyendo. O sea, la gran mayoría de enemigos van a huir de este personaje en un uno contra uno y en la línea. ¿Vale? Luego a partir de ahí, cosas aparte. Pero bueno. Luego el escudo llameante. Te da velocidad de movimiento. Te pone un escudo que depende de tu vida. Con lo cual es importante ponerse vida con este personaje. Y dura 3 segunditos. Pero bueno, lo interesante es que te da el acelerón. Por eso lleva patines. Y la velocidad de movimiento del enemigo cae un 50% cuando te tocan. Solo cuando te tocan. O sea, no hace falta ni que le peguen. ¿Vale? O sea, solo con rozarlo ya reduces el 50% de velocidad del enemigo. 1,5 segundos. Es increíble esta habilidad. Y luego, bueno. Una habilidad muy púas, yo creo. Pero tenéis que tener en cuenta que hay algunos personajes que se la van a saltar. Como por ejemplo Superman. Superman cuando usa la segunda habilidad se suelta. Con lo cual hay que tener esta cosa en cuenta. No sé. Personajes que a lo mejor se pueden soltar. Pues a lo mejor Timmy. A lo mejor Rurk. Rurk. Todos estos personajes que tienen habilidades que contrarrestan. Pues bueno. O con el talento. El talento en teoría. El de recuperación también debería funcionar para este tipo de habilidad. Para contrarrestarla. Bueno, ya lo sabéis. Saca la mano. El friamento de fuego salvaje. La primera habilidad se restaura. Y mientras se ha arrastrado. El objetivo ignora otros objetivos. Ignora otros efectos de control. Y además. Bueno. Recibe daño que depende de la vida. 4% de la vida actual del objetivo. Por ejemplo. Si pillas un tanque le hará más daño. Pero bueno. Acaba siendo el 6% de la salud. Objetos. Me gustan mucho los objetos tal y como los han creado. Botas doradas. Yo pienso que a este personaje le hace falta. Efectivamente. Defensa mágica. Orbe del mag. Importantísimo este personaje. Igual que todos los magos. Son personajes mixtos que utilicen magia. Y además. Creo que es un. Es importante porque te va restaurando maná. Te da poder de habilidad. Te da reducción de enfriamiento. Te da todas estas cosas tan interesantes. Y además. Recordar que aparte de regenerarte vida. Regenerar maná. Te da. 12 de poder de habilidad. Y 110 de vida. Cada 30 segundos. Con lo cual. Se convierte en un objeto bastante interesante para este personaje. Yo creo que es vital. Égida. Bueno. Maná. Reducción de enfriamiento. Tan importante. Armadura. Y cuando le pegas al personaje. Reduces el ataque. Y la velocidad de movimiento más. Yo esto es lo que haría un cambio. A lo mejor esto. Para dejarlo igual. Y no cambiar ningún objeto. Pondría primero. La venganza de Frosty. ¿Vale? Antes que este objeto. Pero bueno. Vamos a leerlo primero. Poder de habilidad. Vida. Importantísimo. En este personaje. Y reduce. El 75. Más 50. Por nivel. La defensa mágica. De los enemigos. Dentro de un rango. De 800 unidades. Bueno. Básicamente. Ayudas al grupo. Que pegue más. Y tú también te ayudas a ti mismo. A pegar más. Y reducir. Bueno. La defensa mágica. Con lo cual. Van a recibir más caña. De ataques mágicos. Es un buen objeto. Te da vida. Te da poder de habilidad. Y te da la reducción de magia. Y yo creo que está bien. Pero sigo diciendo. Que la venganza de Frosty. Que a lo mejor tendría que ir primero. Básicamente. Porque te da vida. Te da poder de habilidad. Te da más velocidad de movimiento. Y además. Lógicamente. Bueno. Reduces la velocidad de movimiento. De los enemigos. Cuando le afecta las habilidades mágicas. Con lo cual. Con la primera habilidad. Irá reduciendo la velocidad de movimiento. De todo el mundo. Es un enemigo. Que no se puede perseguir. Si se empieza a escapar. Con la segunda habilidad. Se escapará muy rápido. Y además. Con la primera. Os seguirá haciendo daño. Es un enemigo. Complicado de pillar. La verdad. Y luego. Patrón de Gaia. Bueno. La defensa mágica. Porque le hace falta. 1200 de vida. Velocidad de movimiento. Y curación. Cuando recibe daños. Además. Se cura. Con lo cual. Combinamos. Esta curación. Con el tercer ataque. Y la primera habilidad. Y la verdad. Tenemos un tanque. Bastante resistente. Y que hace bastante pupa. La verdad. Por eso. Es un tanque. Completamente híbrido. Entre mago. Tanque. Y guerrero. Me encanta. Es. Roxy. Es un personaje. Realmente divertido. Y yo creo que. Bueno. La gente. Como siempre. Cuando son un personaje nuevo. Empieza a probarlo. Y todas estas cosas. Pero. En unas semanitas. Veremos a Roxy. Realmente complicadas. De pillar. Y de matar. Porque cuando tienes los segundos. En la cabeza de las habilidades. Y empiezas un poquito. A ver los objetos. Y todo esto. Pueden salir Roxy. Y es bastante divertidas. Pues nada gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya lo sabéis. Si os ha sido un pequeño like. Si os suscribís al canal. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y por supuesto. Muy buenas partidas para todos. Hasta luego.